Dijo que esta es una obra prometida por el Presidente de la República, de la que autorizó al Ministro de la Presidencia instruir al Ministro de Turismo, puesto que esta obra está dentro de las priorizadas para Baní en este presente año. Como no es una obra que la va a realizar el Ayuntamiento, si nosotros estamos dirigiendo, no depende directamente de nosotros, depende de la voluntad del Ministro. Ahora, la información que tenemos es que está dentro de los proyectos priorizados para el año 2023 y que a principio de año se hará un descenso al lugar donde habrá una reunión con los entes que están en el área a los fines de llegar a un nivel de entendimiento y comenzar lo más rápido posible esa obra. El Ejecutivo Municipal, al ser abordado por Peravia Noticias sobre las realizaciones para este año, citó la terminación de los trabajos del Parque Central, la construcción de aceras en la avenida Fabio Herrera, entre otros. Tenemos canchas en diferentes barrios y sectores, tenemos también seguir reconstruyendo badenes en mal estado, callejones en los diferentes sectores y muchas obras más de importancia, terminación de centros comunales y muchas obras más de importancia para barrios y comunidades. En lo que respecta al proceso de selección del candidato alcalde y si participaría en una convención, expresó que son decisiones que le corresponde tomar a las altas instancias de su partido en base a posibilidades. Indicó que esas instancias saben a quién mandan y a quién no, no obstante, afirmó saber cuál será la decisión final la que se reserva. Decisiones que le toman las altas instancias del partido y en base a números, en base a posibilidades, las altas instancias del partido son que deciden a quién mandan y a quién no, a convención. Es decir, que cómo decida el partido. Exactamente, pero yo sé cuál va a ser la decisión, pero me la reservo. Gracias.